Contra el maltrato y abusos a menores con discapacidad No todas las personas son buenas Hay personas malas y pueden agredirte Hay personas que son peligrosas Saben que eres especial y pueden hacerte daño No tengas miedo, pero ten cuidado Hay personas que te dan regalos o dinero y quieren que tú hagas algo a cambio Tu cuerpo es tuyo y solo lo puede tocar quien tú quieras Si te piden que no se lo digas a nadie, ten cuidado Ten mucho cuidado con personas que no conozcas Y te llaman por teléfono o te hablan en la calle o por el ordenador No tengas miedo, pero ten cuidado Si quieren tocar tu cuerpo y tú no quieres, di no Si quieren hacerte una foto y tú no quieres, di no Si quieren hacerte un vídeo y tú no quieres, di no Si te piden que no se lo digas a Aita y a Ama A papá y a mamá Lo primero que tienes que hacer es decírselo Si lo que estás haciendo es bueno, tu familia estará contenta Si lo que estás haciendo es malo para ti, tu familia te puede ayudar No tengas miedo, habla, no calles Diles lo que te han hecho